Para el cambio, mis hermanos, esta nación tiene que cambiar, porque esta nación le pertenece a Dios, Dios la creó, y nosotros somos un pueblo, un pueblo que por generaciones hemos sido un pueblo de buena gente, pero vino el diablo y se metió con la droga y con el dinero y con la avaricia y con todas esas cosas, y puso cizaña en la buena tierra que éramos los dominicanos, y que somos todavía, gloria a Jesús, gloria a Dios, bendito el Señor. Pero hoy vamos a romper los hábitos malos, haciendo buenos hábitos, a mí, gloria a Jesús. Dice aquí, por cuanto me han ido para dar buenas nuevas a los pobres, me han enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Da tristeza ver que hay mucha gente con el corazón quebrantado. Quebrantado es roto, quebrantado es enfermo, quebrantado es friolento, quebrantado es debaratado, en otras palabras. Pero dice aquí, que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y yo me pongo a imaginarme, el otro día yo estaba durmiendo en el ciruelillo, y de repente oigo como seis disparos, ahí mi cerquita del patio de la casa donde ella estaba. Y me asusté, o sea, me sorprendí, me despertaron en sus disparos. Y a los minutos oigo que están pidiendo auxilio, pidiendo auxilio, 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 llame el 911, no me dejen morir, estoy herido. Yo dije, Dios mío, Dios mío, y comienzo a llamar al 911, y sonaba ocupado, y era el sereno que lo habían herido para llevarle la ecopeta. Dígame usted, si esos hábitos que hay aquí no tienen que ser rotos. ¿Quién es como lo que vamos a romper los malos hábitos? Es el pueblo de Dios que tiene, gloria a Jesús. El pueblo de Dios tiene que ponerse el armadura de Dios. Porque nosotros tenemos este poderoso Espíritu Santo que Dios nos ha dado para hacer cosas aún mayores que las que hizo Cristo, son las que nosotros vamos a hacer, digo el Señor. Son cosas grandes las que vamos a hacer por nuestro pueblo para ganar las almas para Cristo. Mis hermanos, yo veo que aquí hay gente, y me he encontrado con pastores que dicen que ya no se puede hacer nada. Pero sabe que esos pastores necesitan que nosotros también oremos por ellos. Porque no importa la mucha delincuencia que hagan. Gloria a Dios. No importa cuánta sea la delincuencia y el mal que haya afuera. La palabra primera que leímos dice que no seamos vencidos por el mal, sino que más bien venzamos con el bien el mal. ¿Y cuál es el bien? Cristo Jesús. Su palabra, su espíritu, la oración, el ayuno, la alabanza. Porque Dios no es mentiroso. Señor, si Dios dice que nosotros en ayuno y oración podemos romper los hábitos del robo, de los abusos, de los secuestros, de los asesinatos, de las violaciones, algo grande tiene que pasar en nuestra nación cuando hay un pueblo que se humilla a Dios, que ora, que clama, que cree, que rime ante la presencia de Dios. Si quieren saber si es real y poderoso lo que yo le acabo de decir, que nosotros tenemos el poder en nuestras manos. Tenemos el poder en nuestras manos, mis hermanos. Tenemos la espada del Espíritu. Tenemos la palabra de Dios. La espada de los niños. Y nosotros somos soldados del Rey. Somos soldados del Rey de Reyes. Somos soldados del Rey de Reyes. Dios es maravilloso. El pueblo de... El pueblo judío. Estaba pasando por una situación peor que la que estamos pasando los dominicanos y que lo que están pasando en los Estados Unidos. Y que lo que está pasando en México, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, el Medio Oriente, la China y todos esos lugares, el mundo entero. Había el pueblo de Dios, el pueblo judío. Estaba pasando por una situación muy crítica por causa de un sinvergüenza llamado Amán. Amán. ¿Verdad? Pero como le dije al principio, que no hay nadie. ¿Quién es aquel que va a decir que sucedió algo que el Señor no mandó? Miren ustedes la historia de Esther. Una mujer, ¿verdad? Que era huérfana. Que se cría con su tío. Y que viene a ser la reina en lugar de la reina Batsy. ¿Verdad? Y miren cuál era el propósito que Dios tenía. Que por medio de esta mujer judía, ¿verdad? El pueblo sea liberado. Y cuáles fueron las armas que usaron. El ayuno, la oración. El ayuno. Yo siento, yo siento en mi corazón que si el pueblo ayuna, la oración va a cambiar. Todo puede ser posible para el que cree. Y con el ayuno y la oración se rompen las cadenas. Así es. Se rompen las cadenas. Jesús dijo, miren, ¿ustedes se creen que nosotros somos mejores que Jesús? No. ¿Somos más fuertes que Jesús? No. ¿Somos más poderosos que Jesús? No. Él es el Todopoderoso. Pero sin embargo, Jesús oró. Jesús ayunó. Jesús se preparó. Y Jesús manda que nosotros oremos, ayunemos y nos preparemos. Porque hay género de demonios que no saben si no hay con oración y ayuno. ¿Amén? ¿Amén? ¡Ay, santo! Yo siento. ¡Bien, Dios! Yo siento la presencia de Dios. Yo siento que el Espíritu de Dios se está moviendo en este lugar. ¡Ale, Dios! Dios está buscando hombres, mujeres, niños, guerreros. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Guerreros! Que crean. Que le crean a Dios. Que estén dispuestos a pagar el precio para libertar a esos cautivos de Satanás que andan afuera con malos hábitos. Buenos hábitos es venir a la iglesia. Buenos hábitos es orar. Buenos hábitos es leer la palabra y llevarla a nuestros corazones. Y tenerla almacenada ahí para que en el momento dado en que te venga el dardo del enemigo, en que te venga el ataque, la tentación, en que te venga el peligro, ahí mismo tú dispare con la palabra de Dios. ¡Ven, Dios! ¡Amén! ¡Alabado sea Dios! Pero dice, hermanos, dice aquí, a pregonar libertad a los cautivos. ¡Masucristo vino a predicar, a pregonar libertad a los cautivos! Estar cautivo no significa solamente estar metido en una celda. Estar cautivo no significa solamente ser un secuestrado. ¿Verdad? Estar cautivo también es. Estar cautivo del pecado. Estar cautivo de la angustia. Estar cautivo de la baja estima que el diablo te ha puesto en tu mente de que tú no vales nada, de que tú no eres nadie, de que tú eres un miserable. No, eso es mentira del diablo. Y nosotros tenemos que aprender a usar lo bueno para vencer lo malo. Cuando el diablo te dice, mira cómo estás, te das cuenta que después que te convertiste a Cristo, ahora mire cómo vives llorando, ahora vives en problemas, ahora vives que si comprueba, pero dile al diablo, te equivocaste, porque la palabra me dio, me dice a mí, que yo tengo que estar gozoso cuando me encuentro en diversas pruebas y aflicción, sabiendo que Dios está probando mi fe y que cuando Dios prueba mi fe es para hacerme perfecto, cabal, completo, sin que me falte cosa alguna. Porque Jesucristo fue probado. Y si el maestro fue probado, los discípulos también. ¿Quién es aquel que va a la universidad y no pasa la prueba de la práctica? La pasantía, como le dicen. ¿Verdad? Pues nosotros como guerreros del Señor tenemos que pasar el centro, ¿verdad? La sierva que está aquí vestida de uniforme de policía, ¿verdad? Yo no sé si es de policía, su uniforme. Pero ¿sabe qué? Cuando ellos van a ser policía o militares tienen que pasar por unos entrenamientos bien rigurosos, porque el que no tiene la fuerza y no está bien preparado para ser policía, para batallar afuera con todos los delincuentes y con todo lo que se le presenta, no puede ser policía. Pues miren, mis hermanos, yo quiero que ustedes sepan que nosotros tenemos que prepararnos porque la legión y el que no nos fueran son la mala que a todos los delincuentes. Vamos a vencer con lo bueno, lo malo. Aleluya. Pero hay una cosa, mis hermanos, y es la siguiente. Dice aquí que todos nosotros tenemos hábitos. Unos son buenos y otros son malos. Y los buenos son para nuestros beneficios, para que los disfrutemos y para que nos llenemos del poder de Dios. Pero los malos, dice aquí, lo que hacen es que nos roban la paz, ¿ves? que nos apartan de nosotros poder llegar a alcanzar la meta que Dios tiene y el progreso para nosotros. ¿Amén? Dice aquí, es nuestra manera de comportarnos muchas veces, un patrón que adquirimos con mucha frecuencia por medio de la repetición. Los malos hábitos, usted lo hace constantemente y lo va repitiendo y le va a hacer un mal hábito. Nos levantamos, vamos al baño, nos vamos a la cocina, hacemos el cafecito, de ahí viene que nos vamos a peinar, o déjenme sacar las amichuelas para ponerle agua, o tengo que hacer esta cosa, tengo mi aflana y cuando viene a ver, no oramos. Un mal hábito, un mal hábito. Jesús dijo que oremos en todo tiempo. ¿Amén? Lo primero que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos, cuando nos despertamos es comenzar desde la cama a meditar, a orar, a glorificar a Dios, a clamar. Porque esa es nuestra fortaleza, esa es nuestra fuerza y si nosotros, mis hermanos, no nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿cómo vamos a poder pelear contra las acechanzas del diablo? ¿Cómo del diablo cómo vamos a estar firmes? ¿Cómo? Si no, no ponemos las armas espirituales. ¿Amén? Yo me gozo. Yo le doy gloria a Dios. Y yo le pido a Dios que me ayude, que en el tiempo que Él me tenga aquí, ¿verdad? Puede haber una unidad del cuerpo de Cristo que esté dispuesto a humillarse. Así es. Que esté dispuesto a pagar el precio gimiendo, llorando, hasta que Dios haga como hizo con Jacob, que hasta que no me bendice no te va. Aunque nos reguindemos de la falda de Cristo, hasta que no bendiga el pueblo no me voy de Macorís. Yo no vine aquí a pasar el tiempo. Yo no vine aquí a otra cosa que no fuera hacer la voluntad de Dios en mi vida. Y le doy gloria a Dios por estar en esta iglesia. Le doy gracias al pastor que a través de la pastora Socorro me dijo que me invitó a venir a predicar porque para eso estoy. Para predicar la buena nueva de salvación. Para pregonar libertad a los cautivos hay santos. Cuando digo libertad a los cautivos mi alma, mi pensamiento y todo mi ser se va a los que están afuera. Cautivo del diablo. Cautivo del diablo. Yo me doy cuenta cuando salgo me gusta caminar en el mercado. Ahí se ve de todo. Ahí la gente se está afanando. Afanando por vender por vender por vender malas palabras. Salen corriendo uno atrás del otro y cosas así. Pero ahí me encanta ir al mercado porque ahí hay mucha gente a quien yo le puedo decir Cristo te ama, Cristo viene. Ahí es que hay que ir mis hermanos. Yo quiero ir a Ugamba. Yo he ido al barrio Azul, al barrio de la Ceniza. Tengo un grupito de los Weber, otro por el Ciguelillo. Todo el que quiera acompañarme vamos a hacer la guerra al diablo. Vamos a vencer con el bien y el mal. Vamos, vamos, vamos pueblo a batallar. Yo estoy dispuesta. Yo estoy dispuesta, pueblo. Que pueblo que quiera salir conmigo a llevar esta palabra. Yo digo yo estoy dispuesta. Yo no vine a buscar nada, pastor. Gloria a Dios. Yo no vine a buscar nada. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Yo vine para que Dios se te vas. Gloria a Dios. Yo vine porque tengo demasiado que dar. Yo tengo un almacén en mi corazón. Un almacén de palabra de Dios. Yo me voy a predicar dejando el libro de la palabra de Dios en mi casa. Porque yo lo he guardado en mi corazón. Gloria a Dios. Mis hermanos, alabado sea Dios. La Biblia dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Gloria a Dios. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo, a todo, a todo. Diga a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué está pasando si no estamos prosperando en nuestro caminar con Cristo? ¿Qué está pasando si todo no nos está yendo bien? Que tenemos que vencer el mal con el bien. Y la palabra de Dios es del bien por excelencia porque Cristo mismo, aleluya, gloria a Dios, el pueblo tiene que humillarse. El tiempo está llegando. Yo quiero que sepan una cosa, mis hermanos, que nosotros estamos mirando, yo no sé, aquí casi no se ve noticias del extranjero, la gente aquí no prende la tele ni pone, pero lo que está pasando desde Roma a Siria, Egipto, Israel, ¿cómo se llama el otro que pelea con Israel? Irán, Irán, Egipto, Arabia, no, no, el que pelea que está dividido de Jerusalén, Palestina. Todo eso, todo lo que estamos mirando nos dice a nosotros que el Señor está a la vuelta del Espíritu. Cristo está a levantar su iglesia. Oigan una cosa, lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que será predicado este Evangelio a todas las naciones para testimonio a ellas, ¿verdad? Entonces tendrá el fin. Y el Evangelio se está predicando a todas las naciones, pero no se crean, mis hermanos, que todas las naciones van a aceptar a Cristo. el rapto de la iglesia viene pronto. El mundo va a quedar en un caos. El mundo va a quedar en la tribulación. El mundo va a quedar bajo el dominio del anticristo, de un gobierno absoluto. Pero la iglesia se va, dice el Evangelio. Por eso la iglesia tiene que comenzar a santificarse más. La iglesia tiene que purificar más, orar más. ayunar más y buscar el rostro de Dios y romper todos esos malos hábitos. Hay muchos malos hábitos en la iglesia. Se murmura, se queja, disensione. Entonces, cuando nosotros hacemos esas cosas, mis hermanos, son malos hábitos. Tenemos que cambiar eso por los buenos hábitos. ¿Verdad? La Biblia dice que si tu hermano peca, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Restauro, ayúdalo. Pero yo me estoy dando cuenta que las iglesias, cuando alguien falla, lo que están es martillándolo. ¿Verdad? Y eso no puede ser. Como iglesia, tenemos que ir con amor, ¿verdad? A restaurar. Acuérdense que cuando una persona se pone débil, tropieza y muchas veces cae, hay que levantarlo. Acuérdense que no es él que es el enemigo que ha hecho una trampa. Y nosotros como hermanos, ese es nuestro deber de nosotros con el bien vencer el mal. ¿Amén? Y cuando el pueblo se una en ese amor, en ese bien, en ese que va a ser lo bueno, ¿verdad? Dios se va a alegrar. La cosa tiene que cambiar. Algo grande va a pasar. Aleluya, gloria a Dios. Porque el Señor está aquí. ¿O cuánto creen que Él está aquí? Dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Hay dos clases de ciegos. Hay los ciegos espirituales, los ciegos físicos. Pero hay ciegos espirituales que aunque aunque han conocido el Evangelio, se han dejado poner severas. Entonces, mis hermanos, démonos cuenta que si es uno de los hábitos que nosotros tenemos que sabiendo la verdad y sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, nos es pecado. La Biblia lo dice clarito. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Le es pecado. Y como iglesia, ¿estamos nosotros haciendo el bien? Si no estamos haciendo las cosas bien, nos es pecado. Pero aquí no estamos para juzgar a nadie. Aquí estamos para nosotros de prendernos los malos hábitos haciendo los buenos hábitos. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. ¿Y de qué manera? Los buenos hábitos pueden ser desarrollados y los malos hábitos pueden ser rotos con la repetición. Buen hábito es que usted diga voy a orar todos los días desde que me despierto en mi cama. Gloria a Dios. Desde que está en su cama y brilla los ojos comience a alabar a Dios. Comience a declarar la palabra. Comience a cubrir sus hijos con la sangre de Cristo. Comience a hacer la guerra al diablo. Comience. Desde que se levanta, desde que esté en la cama, despierta lo primero de Dios. Te para, sigue con Dios. Te va al baño, sigue con Dios. No le dé lugar a lo malo, vence con él. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Vencen con el bien y el malo. Entonces, tenemos que hacerlo, el buen hábito y hacerlo bueno, repitiéndolo todos los días, todos los días, todos los días y de esa manera nosotros vamos a romper con los malos hábitos. ¿Por qué? Porque dice aquí que los malos hábitos se convierten en un comportamiento que ya nosotros ni cuenta nos damos cuando lo hacemos. ¿Ve? ¿Usted no se ha dado cuenta que nosotros muchas veces hacemos y decimos cosas y tenemos ciertos comportamientos que no son de Dios? Y a veces me dice, ¡ay! Se me zafó. Gloria a Dios. Dice uno así, pero sabe que es un hábito. Es que está tan acostumbrado a decirlo sin pensarlo que ni cuenta te da cuando lo hace. Por tanto, el hábito bueno tiene que repetirlo, repetirlo, repetirlo en lugar de ese hábito malo para que ahí se rompa la maldición. ¿Amén? ¿Amén? Gloria a Jesús. Porque, dice aquí, bendito sea el Señor. Una cosa muy importante que le voy a decir, esto está buenísimo, esto está buenísimo porque dice aquí que uno puede hacer una lista de los hábitos malos que uno tiene. Y aquí, la escritora Joyce Meyer de este libro pone al mundo, dice, la adicción al celular. Ese es uno de los malos hábitos. Así es. La adicción a los teléfonos celulares. Ese es un hábito tan malo que se está trayendo a la iglesia. Usted se imagina cómo Jesucristo se siente porque Él ha dicho, de cierto, de cierto os digo que donde quiera que se reúnan dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y yo estoy segura que cuando esta iglesia se reúne, aquí hay una cantidad buena de personas, ¿verdad? Bastante, vamos a decir, para lo que a veces es un culto regular así. Entonces, cuando nosotros, aquí hay más de dos. ¿Y quién de nosotros puede negar o puede dudar que el Señor está aquí? El Señor está aquí. Ahora, mi pregunta es para la iglesia. ¿Qué le significa a ustedes y a nosotros que Jesucristo esté en medio de nosotros? ¿Cómo se siente usted y cómo me debo sentir yo con la presencia del Hijo de Dios en medio de nosotros? ¿Qué puede estar pasando en un lugar de reunión donde Cristo ha prometido que cuando sea que nos reunamos dos o tres en tu nombre, Él está aquí, ¿verdad? ¿Qué puede estar pasando aquí y ahora con esta iglesia? ¡Aleluya! Esto es grande lo que está pasando aquí. Esto es grande lo que está pasando aquí. Es la presencia del Hijo de Dios que está aquí en medio de nuestra hora. para que esta iglesia se haga temblar con la alabanza del pueblo. ¡Aleluya! Él está aquí. Él está aquí. Él es más que el presidente que está en la presidencia. Él es más que todos los reyes de la tierra. Él está aquí con propósito eterno. Él está aquí para cumplir el propósito eterno que tiene para con nuestras vidas. Porque con propósitos eternos nos llamó Jehová a nosotros. No estamos en esta tierra para pasar por ella como una chichigua volándonos. Estamos aquí porque Dios tiene un propósito de antes de nosotros estar en el vientre de nuestra madre. Ya Dios tenía un propósito con cada uno de nosotros. Me acuerdo de Brunildo cuando era en su trabajo secular. Se acuerda de mí cuando mi trabajo secular también. ¿Verdad? Porque nosotros somos de la misma época cuando teníamos la asociación de comerciantes, asociación de fotógrafos, asociación de... Bueno, gloria a Dios. Entonces, ahora tenía que cumplirse el propósito de Dios después de viejos quizás porque yo que hace 15 años que tengo en el ministerio. ¿Verdad? Nunca nos imaginamos que nosotros íbamos a estar sirviéndole al Rey de los cielos. pero ahora nosotros nos sentimos muchísimo mejor. Nosotros nos sentimos gente que vale, gente del reino, gente que los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. Amén. Con propósitos eternos porque esto no se acaba aquí. Esto no se acaba aquí. Yo no sé si usted está entendiendo qué es lo que el Señor está haciendo con su vida. Pero estamos aquí con un gran propósito. Vamos a traspasar el espacio. Vamos a llegar al cielo con el Señor. Vamos a estar allá en la tierra cuando se rompa el monte y esté Cristo reinando con su iglesia. Ahí los que no han creído van a ver y van a decir ¿por qué no creímos en aquel tiempo? Y nosotros no vamos a estar gozando con Cristo allí en el Edén, en la tierra prometida donde habrá todo y mucha gente se cree que es que vamos a ser como el tato. No, eso es mentira del diablo. La sierva leyó una palabra que dice que estaban Juan y ¿cuál era el otro? Que habían dos con Jesús y vino Elías y vino Moisés. Elías y Moisés y Jesús. Los tres habían muerto y estaban resucitados. Ya Jesús había muerto un beso. Pero Elías sí. Elías no, Elías se fue en un barrio pero Moisés sí. ¿Verdad? Espérate, ellos vinieron pero ellos vinieron ya después que habían ido al cielo. ¿Verdad? Entonces, lo que yo les quiero decir es que se vieron la gloria de Jesucristo ahí. ¿Verdad? Si se vieron la gloria de Jesucristo estaban vivos, estaban hablando. Quiere decir que nosotros vamos a tener un cuerpo como el de Cristo glorificado sin pecado. Gloria a Jesús. Aleluya. Mire, yo quisiera que ahora mismo me tocara irme con el Señor. Pero hay mucha gente afuera que hay que recogerla. Amén. Así que póngase contentos. Entienda que lo que es su vida es vida eterna y esa vida eterna vino del soplo de Dios y la vida de Dios es eterna y la vida que nos dio es eterna y esa vida vuelve arriba. Si la estamos viviendo en Cristo vamos a resucitar para vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Volviendo al tema. Un mal hábito. La adición al teléfono celular. Decía, ¿usted se imagina cómo se siente el Señor cuando va a una iglesia y está ahí con ese tiquitiqui con el teléfono? Es una falta de respeto a Jesús. Una falta de respeto a Dios. Así es. Gloria a Dios. Y yo quiero que usted sepa que si andan los militares los AMIs ahí, ¿cómo que le llaman a los AMI? Los AMI. A los AMI. Si uno se viola la señal de tránsito o lo que sea lo hagan a preso o si anda sin el cargo protector o si anda sin la licencia yo no sé aquí pero cuando la autoridad te para tiene autoridad y tú tienes que obedecer a la autoridad y si no obedeces tú vas a la cárcel. Y cuando el Señor se hace presente en su iglesia donde hay dos o tres en su nombre y usted le falta el respeto al Cristo de la gloria usted merece que lo manden a trancar. Así que creo que ningún pastor debe permitir que su iglesia tenga el hábito. Amén. Amén. Pastor usted tiene la autoridad autoridad delegada por Dios y cuando vea un siervo de su iglesia que tenga el mal hábito dígale rompe el mal hábito la adición al celular por el buen hábito de reconocer que Jesucristo está aquí y alabar y glorificar. Dice aquí Never Finishing Project el mal hábito de nunca terminar los proyectos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no comenzamos un proyecto y lo dejamos por mitad? Gloria a Dios. ¿Ah? Eso es un mal hábito y nosotros podemos romper los malos hábitos con los buenos hábitos. Dice bueno voy a meterme en siete días de ayuno y oración y comienzo pero al otro día lo rompo. Mal hábito. Miren usted sabe para romper los malos hábitos lo que usted tiene que hacer es no acercarse a las cosas que lo llevan a ese mal hábito. Si usted sabe que a usted le gusta comer y que ha dispuesto una semana de ayuno y oración entonces usted hace así y no se acerca a la cocina mucho no se pone a estar guisando muy bueno de que para otro ¿Ve? Cocine para la familia pero gloria a Dios gloria a Dios malos hábitos. Usted es una persona que le gusta comer sabe que está poniendo obeso sabe que está poniendo con colesterol alto que está poniendo diabético que está poniendo con presión alta y usted dice bueno quiero rebajar ¿Verdad? Porque necesito tener un balance en mi salud su cuerpo es el templo del Espíritu Santo Dios no nos hizo para estar enfermos pues déjese de estar leyendo recetas de comida suculenta y vaya y coge la Biblia y ponga así a llenarse de lo espiritual porque si usted se pone a leer recetas de cocina le va a dar apetito y ya va a ponerse a comer y ahí daña la salud ¿Verdad? En malos hábitos gloria a Dios mordiéndose las uñas en la iglesia un mal hábito nosotros mismos a darle todo al Señor tenemos que romper los malos hábitos por los buenos hábitos cambiarlo ¿Amén? y eso se hace con frecuencia y yo a la gente de la iglesia mire por este comiéndose las uñas un mal hábito muchos se la están recortando en la iglesia vayas a gober su casa en el baño malos hábitos la casa de oración es para nosotros venir a glorificar el nombre de Dios para alabar a Dios para llenarme de su palabra y más que todo para darle culto de adoración y gloria a Dios Dios merece culto culto quiere decir reverencia adoración alabanza eso es lo que tenemos que hacer mis hermanos ¿Amén? otro mal hábito coger ir de compra como un entretenimiento la gente se va a las tiendas ay déjenme ver lo que encuentran en la tienda se van a ver tiendas en vez de venir a la iglesia o hay una una ¿cómo se llaman? las ferias que hacen o cualquier evento que haya por ahí que no es de la iglesia y prefieren irse a un pasatiempo en vez de venir a la iglesia malos hábitos que hay que romper así es porque muchas veces afuera no hay cosa buena pero cuando venimos aquí hay tremenda bendición si estamos afuera lo que hacemos es que no perdemos la bendición ¿Amén? un mal hábito de criticarnos nosotros mismos hay cosas que no parecen pero así son hay mucha gente que siendo cristiana dice yo soy la mujer más bruta que puede haber mira como deje ir que ese muchacho se fuera así para la escuela o tal cosa yo soy la mujer más bruta que hay mira de ir ese negocio por ejemplo déjese de estar diciendo bruto que usted es un hijo de Dios es un mal hábito que usted se autocritique ¿ven? reconozca quien usted es en Cristo Jesús usted fue creado a la imagen y semejanza de Dios usted es un hijo de Dios hay ese bonito no se halle feo no se halle fea vea la imagen de Cristo en usted mismo mire que ahora mismo la gente se halla tan feo que se está quitando parte de aquí parte de aquí parte de aquí parte de aquí y están haciendo la obra de Dios mal hecha están diciendo que Dios no nos hizo bien malos hábitos ¿amén? Dios me hizo como soy y aunque esté viejita me gustan las rugas no me importa son adornos ahora ya me pasé mi juventud que la designa que venga no me importa no me importa ¿y usted cree que yo por eso voy a dar miles de pesos? di que para que me cojan los cueritos y me lo echen para acá no para Dios soy bella como quiera así es dichoso y bienaventurado el que llega a la vejez porque hay que estar gastando dinero di que para uno irse a transformar el cuerpo el cuerpo que Cristo que Dios te hizo es el cuerpo que Dios quería para ti hay el de lo bonito no tiene que cambiarlo malos hábitos malos hábitos que te roban las bendiciones de Dios malos hábitos que hay que romperlo con los buenos hábitos aquí hay uno que dice driving too fast manejando muy rápido malos hábitos ayer yo estuve en Santiago y la verdad que quien me llevaba tenía muy malos hábitos de rebasar y rebasar y rebasar porque la gente no puede tener paciencia para conducir tú no sabes tú no sabes que en tu mano en ese día tú llevas la vida tuya de tu familia y también la de los que vienen no te conviertes en un asesino por un mal hábito de andar manejando con tanta velocidad malos hábitos ¿sabe que por el mal hábito de la velocidad nosotros podemos convertirnos en suicida ¿homicida o suicida? suicida suicida y homicida también porque podemos matar nosotros mismos y matar a otros y eso es un pecado y si usted anda imprudentemente manejando una velocidad excesiva Dios no mira con buenos ojos eso porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser prudentes ¿se acuerdan de David cuando estaba ahí pisándole la cola aquí en la saúl ¿verdad? cuando estaba en la cueva él pudo haberlo acabado ahí y no quiso porque él dijo que dice la Biblia que él andaba con prudencia la prudencia es algo muy necesario es un buen act ¿amén? ¿amén? Gloria a Dios driving fast too fast manejando muy rápido miren le doy un ejemplo un día yo voy a parar a la iglesia ya y le digo a mi esposo teníamos algo temprano le digo llévame él dice si yo te llevo yo voy más tarde y cuando me lleva va manejando usted sabe que hay una línea que divide las dos vías que usted no se debe montar en esa línea blanca y él va corriendo era 45 se va a 60 no te vayas tan rápido que te van a dar un ticket le digo la policía no juega con eso y sigue digo no te suban la línea blanca que te van a dar un ticket que lo den y se fue y me dejó allá vino a la casa volvió a la iglesia y cuando volvió me dijo me dieron dos tickets y yo ¿por qué? uno por la velocidad y otro porque me metí en la línea blanca malos hábitos malos hábitos dice hermano dejemos los malos hábitos vamos a hacer cosas buenas amén gloria a Dios haga una lista haga una lista de los hábitos que usted quiere cambiar y repítalo ¿ven? seleccione los buenos hábitos que usted quiere hacer y repítalo diario diario si usted está acostumbrado a venir y cuando se quita los zapatos tiralo ahí ¿verdad? vaya coja su zapatito con mucha paciencia y póngalo donde deben de ir así es así es vuelve al otro día de la escuela o del parque o de la pelota lo tiró ahí y se le olvidó el hábito el buen hábito lo recoge y lo va a poner porque nuestra casa tiene que estar en orden así es usted fregó lave el plato buen hábito que el fregadero no tenga los asustos yo la voy a mío ayudo a mamá con eso y mantengo el fregadero bonito las casas lindas son bonitas ¿verdad? vamos a llenarnos de los buenos hábitos hermano Bronildo cuando uno vive para allá uno se da cuenta que allí tú no tienes a nadie a quien decirle lávame los platos lávame la ropa ¿verdad que no? allí tienes que pagarte tú mismo porque allí el dinero no alcanza para una trabajadora ¿verdad? entonces uno tiene que acostumbrarse a hacer las cosas y a hacerlas bien porque si tú la haces mal tú mismo te la vas a comer mal ¿verdad? si cocinas mal la comida te la vas a comer mal los buenos hábitos ¿verdad? entonces vamos a volvernos a la palabra vamos a coger estos buenos hábitos que están aquí del Señor que dice que Él vino a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor ¿amén? este es el año agradable del Señor que Dios quiere que nosotros cambiemos todas esas cosas desagradables las cambiemos por cosas agradables que glorifiquemos a Dios que santifiquemos a Dios que haya paz en nuestra familia que nosotros disfrutemos lo bueno que Dios tiene para nosotros que cuando venimos a la iglesia vengamos a celebrar fiesta 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 la iglesia está de fiesta ¿verdad? yo no sé pastor ya el tiempo de predicar yo creo que se me acabó ¿verdad que sí? sí porque yo tengo un tiempo pero ¿saben qué? esto yo estoy saboreando tanto este mensaje porque yo me alimento yo misma cuando cocino por supuesto mire cuando yo cocino a mí me gusta comer y cuando yo predico yo si me lleno yo si me la gozo yo me fortalezco ¿amén? así es entonces yo quiero que se vea una cosa que por mí yo amanezco predicando pero tenemos que tener buenos hábitos ¿verdad que sí? y orden y prudencia ¿amén? pues el Señor dice aquí que Él vino a pregonar libertad a los cautivos ¿verdad? libertad a los presos a sanar los corazones quebrantados entonces si alguno en esta tarde se siente así con el corazón quebrantado tiene malos hábitos te siente mal ¿sabe qué? ahora que viene lo bueno porque ahora Dios se va a mover en esta congregación de una manera especial porque Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo ¿amén? ¿dónde estuvo la presencia de Dios cuando vino el Espíritu Santo? dice no estaba en el torbellino no estaba en el viento estaba en un silbido apacible y el Señor se va a glorificar en tu vida ahora en este momento ¿sabe por qué? porque con el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la salva y puso en orden todo este vasto universo que nosotros podemos ver y en el cual estaba el Espíritu de Dios está aquí ¿amén? y cuando el pueblo alaba a Dios desciende la presencia Pablo estaba preso cantaban himnos y las cadenas se rompieron se cayeron ¿amén? cosas grandes pasan cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo se mueva gloria